Tengo que decirte que vives solo en mí En cada momento, día y noche así Y si estoy hablando en vano No puedes entender Ahora ya no importa, no, no Solo tengo que creer Que otro amor vendrá Si hoy estoy muriendo Otro amor vendrá Otro amor mejor Que otro amor vendrá Porque voy a dedicarme A vivir sin ti Voy a ser feliz Otro amor vendrá Puede ser tan falso O puede ser tan cruel Yo que moriría Porque tú me fueras fiel Y si estoy hablando en vano Y si estoy hablando mal Ahora ya no importa No, no, no Solo quiero terminar Que otro amor vendrá Si hoy estoy muriendo Si hoy estoy muriendo Otro amor vendrá Otro amor mejor Que otro amor vendrá Porque voy a dedicar Porque voy a dedicarme A vivir sin ti Voy a ser feliz Yo te voy a engañar Yo te voy a engañar Llego al final Nunca te olvidaré Pero que puedo hacer Pero que puedo hacer Debo ser fuerte Y luchar Que otro amor vendrá Si hoy estoy muriendo Si hoy estoy muriendo Otro amor vendrá Será mejor Que otro amor vendrá Porque voy a dedicarme Porque voy a dedicarme A vivir sin ti Voy a ser feliz Feliz Oh, amor Oh, no, 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 no Otro amor vendrá Si hoy estoy muriendo Otro amor vendrá Otro amor mejor Que otro amor vendrá Porque voy a dedicarme A vivir sin ti Voy a ser feliz Oh, no, 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 no CC por Antarctica Films Argentina